hola amigos cómo están el día de hoy vamos a ver cómo se instalan los packs que tengo en mi canal de youtube y cómo se crean carpetas personalizadas a qué me refiero con eso a esto porque ustedes por defecto las van a tener una carpeta aquí cómo crear una carpeta para autos pueden separarlo por marcas quieren para motos para muebles pueden poner camas etcétera irlo separando y por por carpetas esto sea más cómodo para ustedes lo primero que vamos a hacer mis hermanos es irnos aquí a mi canal de youtube ya que estudio team o art ya que estudio team nos vamos a ir a listas vamos a buscar la que dice packs aquí está y de este lado van a estar en listados todos el primero es el más antiguo que es este es el 2018 ok todos absolutamente todos se van a ir a poner aquí a las specs y pueden irse directo al link de descarga ok y si les sirve también pueden hacer un donativo en paypal si les ha servido estos paquetes pueden irse a cualquiera nos vamos a ir aquí vamos a irnos al link de descarga y de favor aunque sea reproduzcan un minuto del vídeo tampoco sean tan malos mínimo que me cuente la vista listos se van a ir al link les va a abrir aquí y descargan ok si les sale esto de virus no se preocupen de descargar de todos modos les prometo no hay virus en esto es directo de mi drive y ya si descargaron los packs les van a salir les va a en formato ls8 mira dice punto ls8 este no bueno una vez que lo abran en lumion más nuevo pues sale ya no sé ya no dice ls8 pero así como este punto ls8 y como lo vamos a abrir ok si están trabajando un archivo como éste por ejemplo y tú le dieras aquí en import para ver los packs por ejemplo no les va a aparecer los archivos ok no se ve nada porque lo que van a descargar es un archivo en formato lumion no es un modelo 3d por eso no se va a abrir así correcto van a cerrar guarden lo que están trabajando si no han guardado guarden guarden y váyanse aquí a cargar ok denle encargar proyecto ahora sí buscan su archivo el que acaban de descargar y abran el que sea que hayan descargado ok por ejemplo este de aquí es el primerito este fue el primero el primer pack que regalé de este pack sólo hay un auto que según yo está mal no recuerdo cuál es pero bueno ya tienen la calidad ya tienen el formato ya están editados para que no tengan que hacer absolutamente nada más que usarlos en sus proyectos pueden cambiar el color si quieren pero pues creo que ya están bien obviamente entre más no es el pack tiene un mejor trabajo un poquito más trabajado la la pintura que que los anteriores pero se siguen viendo bastante bien de todos modos los primeros ya una vez es haciendo esto guarden lo guarden el archivo de guardar como del nombre que quieran o incluso reemplácelo en el mismo y ya guardan y ya se pueden salir si quieren después pueden borrar el archivo de lumion me refiero a que pueden irse aquí y esos archivos los pueden cerrar yo puedo cerrar este que estoy trabajando cualquiera estos el que hayan descargado porque guarda un archivo no guarden no importa ya una vez que hayan hecho eso pueden volver a abrir otro proyecto ya habrá cualquier proyecto que ustedes quieran y ya les va a aparecer aquí en modelos importados pueden darle clic en colocar y aquí van a estar estos son los archivos que estaban en ese proyecto es este es este mustang es este audi es este mercedes es el que está mal está mal este mercedes es el único una disculpa pero si lo quieren usar solamente escálenlo más o menos háganse una idea de proporciones y colóquenlo pero bueno para que vean que ahí estaban y de cualquier modo la calidad la calidad de estar bien en su proyecto vean que hermosos están bien la pintura cada textura cada parte del exterior están bien trabajados estos modelos no se preocupen ahora bien la parte de cómo hacemos para armar bibliotecas yo tengo un desorden porque normalmente cada que me actualizo el lumión pues ya no vuelvo a hacerlas todas las carpetas pero no están no es tanto tiempo no es tanto el tiempo que se pierda no haciendo esto cómo hacemos estas carpetitas como vamos llenando ok para esto vámonos a cierran lumen ahorita vamos a cerrar lumen van a abrir pues inicio abran cualquier explorador de windows se van a ir a disco c ok y en disco c no se vayan a donde se ha instalado lumen ok porque muchos a lo mejor lo van a querer buscar aquí aquí por ejemplo no su versión de lumen etc aquí no vamos a entrar de nuevo disco c y nos vamos a ir a usuarios busquen la carpeta donde el nombre que hayan creado ustedes de usuario estando aquí nos vamos a ir a documentos aquí busquen ahora sí el lumen que estén trabajando por ejemplo estamos con lumen 11 nos vamos a ir a librerí aquí van a estar absolutamente todos los archivos que hayan importado desde que están trabajando con esa versión de lumen todo va a estar aquí todo absolutamente todo el punto que es que sepan el nombre del archivo o sepan que es cada cosa que está aquí aquí crean esas carpetas ustedes crean esas carpetas y sólo van a estar archivos de lumen aquí no no puedes meter un archivo 3d de otra cosa por ejemplo yo quiero nuevo carpeta camas por poner algo autos aquí está bmw y jaguar y yo empiezo a copiar todos los archivos que tengan el mismo nombre por ejemplo este yo lo puedo meter aquí así vayan arrastrando alguna carpeta para mazda copia los archivos de mazda y ahorita les voy a decir algo muy interesante que deben saber de esto esta carpeta esto se crea automáticamente en disco c ok esto no se está creando en otro disco en disco c se va a crear si ustedes instalar su lumen aunque sea en otro disco aquí se va a instalar y esto empieza a consumir muchísimos recursos y luego no saben de dónde está consumiéndose tanto por ejemplo me quedan 93 gigas de mi disco duro c y esto consume mucho miren me regreso aquí miren denle en propiedades de esta delivery para que vean nada más cuánto está consumiendo 54 gigas tengo aquí ocupado por los archivos y esos archivos no son los archivos que ustedes trabajan de lumion estos son los archivos del mobiliario 3d de los modelos 3d más bien que importan ustedes y aquí tienen esa información junto con sus texturas pero no es el archivo de lumion que ustedes están trabajando el grande donde meten los árboles donde no esto solamente es el modelo 3d siempre se crean cuatro archivos por modelo miren un dos tres cuatro estos los cuatro se pasan a la carpeta que están creando obviamente mejor los que si saben que son sus proyectos de arquitectura pues iban a ubicarlos luego luego pero luego cuando son mobiliario 3d se empiezan a no saben luego cómo se llaman pero por eso casi siempre cuando recién descargaron algo y lo convirtieron en formato lumion váyanse aquí y organícenlo porque si no vean se les llena de un montón de cosas claro si da flojera estarlo organizando digo si les importa si no si crean una sola carpeta universal pues nada vayan viendo qué es cada cosa así mismo si quieren bajar de peso si ven modelos proyectos que ya no están usando bórrenlo de aquí no se está borrando el archivo del lumion cuando vuelvan a abrir el archivo del lumion donde lo tengan guardado en sus carpetas de proyectos se vuelve a reubicar aquí pero mientras ya no les genera peso aquí en su disco c una vez hayan terminado de organizar pues ya pueden cerrar abran de nuevo lumion y pues ya no se abran cualquier proyecto o un archivo en ceros y bueno aquí está y nos vamos a ir aquí miren modelos importados denle en colocar y aquí ya van a tener las nuevas carpetas ya lo tengo separado autos charlet cadillac todo yo va a estar ahí en orden en este caso pues yo autos es lo que más uso por fuera no separado ahí me gusta mucho ya de mis proyectos de arquitectura ya ambientar y importar así porque tengo mucha ram y tengo buena tarjeta vídeo así que las pocas cosas son las exportó por fuera así que pero si exportó importará camas por ejemplo todas las sillas mesas comedores aquí lo podría empezar a a programar y si aquí ven un color es porque es el color original con el que se importó el archivo cada que ustedes cambian aquí los colores texturas todo como lo hayan guardado aquí se queda como última vez aquí se queda así guardado si yo esté aquí el edito en azul y luego abro un archivo nuevo un proyecto cuando lo jale de aquí de mi carpeta va a estar en ese azul que yo lo haya dejado aquí pero todos estos son autos todos los van a encontrar en el canal ya son más de 50 autos tengo autos de todos los segmentos tanto autos para proyectos chicos autos para proyectos medianos autos para proyectos residenciales de alta gama para proyectos de de desarrollos grandes para oficinas exteriores todo tipo de vehículos para sus proyectos van a encontrar modelos con gran detalle modelos ya con todas las texturas editadas para que sólo los pongan y disfruten de sus renders ok todo completamente gratuito y como detalle último detalle cada que mi página de conducción mx que es mi otro canal de youtube llega a mil suscriptores es cuando yo estoy regalando un nuevo pack de autos principalmente así que cuando lleguemos a los 5 mil suscriptores se va a estar regalando un nuevo pack de autos ok mis hermanos todos los proyectos todos los archivos que regalo de lumión están en formato ls8 excepto el último ls8 te va a permitir abrirlo en lumión 8 lumión 9 lumión 10 lumión 11 y lumión 12 y las versiones futuras ok sin ningún problema y ya no puedo mantener instalados todas las versiones de lumión y por eso la última versión ya se subió para el lumión 11 a partir de las siguientes versiones ya estoy trabajando en todos los proyectos de packs se están regalando una partir de va a ser para el formato lumión 11 para que los puedas abrir en lumión 12 13 14 15 y así hasta las versiones nuevas no cada cierta cantidad de años me voy a actualizar y ya los siguientes van a subirse en versiones un poco más actualizadas pero de momento todos los primeros más de 50 autos están desde lumión están en formato ls8 para que lo puedas abrir en lumión 11 10 9 y 8 pero si les van a encantar todos los modelos con mucho mejor calidad que los vehículos que bien en el mismo lumión pero bueno mis hermanos espero les haya gustado ya saben estas posibilidades dejar un donativo mi cuenta de paypal está en la descripción de cada vídeo para que si estas posibilidades no importa la cantidad me hagan un pequeño donativo que me ayuda muchísimo a seguir creciendo y si no como siempre les recuerdo compartan el canal con todos sus amigos para seguir creciendo y seguir compartiendo de manera gratuita todo el contenido del canal yo me despido no sin antes recordarles que activen la campanita para que cada semana les llegue notificación de que hay vídeo nuevo y se entera un poco más del mundo del render del diseño de la arquitectura ya saben que también se aprende de software de hardware y un poco más yo soy fran soy arquitecto soy gamer hasta luego y bye y y y y y y